deja decirte que el caso cubano no ha sido el único caso en la historia donde los hombres casi olvidan lo que son el pueblo judío casi olvidó quién era 70 años de cautividad hicieron casi perecer la identidad cultural del pueblo judío pero como siempre los buenos patriotas salvaron a la nación judía y vinieron los escribas y contaron la historia del pueblo de Israel y se la recitaron y se la leyeron a los hijos en la cautividad y uno de esos muchachos que creció oyendo esas historias que no había nacido en la tierra de juda cuando los primeros cautivos fueron llevados en el año 607 la primera cautividad en los días que daniel fue era nemias que fungía como copero en la corte del rey artajerje o azuero el hombre que gobernaba 127 provincias desde la india hasta etiopía su esposa era la reina basti luego después viene la historia de la reina esther y él estaba triste ¿por qué? porque había venido un viajero de tierra santa y le había contado que aquella era una desgracia que que la ciudad estaba destruida que allí no había gobierno que había una pobreza enorme que la gente se moría de hambre y que nadie hacía nada por salvar a la nación judía que los que volvieron en la cautividad con Esdra la primera vez esa gente se quedó olvidada por los que tenían dinero y aquello era un desastre y entonces él se puso triste y empezó a orar y ahí hizo ayuno y el rey lo vio triste le dijo ¿qué te pasa? y él le dijo señor es que la tierra donde está el sepulcro de mis padres está destruida la ciudad está en ruina no tenemos un templo para adorar a nadie y y somos la mofa y a las merreír del mundo y el rey le dijo ¿qué tú pides? y él le dijo que me dejes volver a la tierra de mi padre para reconstruir y restaurar todo lo que allí está deshecho y el rey le dio carta para los gobernadores le dio dinero le dio una escolta y llegaron desde la tierra de Persia a la tierra de Israel y allí nadie quería hacer nada allí todo el mundo decía aquí no se puede hacer nada aquí no hay salvación para nadie pero él un hombre de fe un hombre visionario un patriota creía que sí era posible y insistió e insistió e insistió reconstruyó la muralla levantó la ciudad restauró el gobierno puso una fuerza militar e hizo que la nación de Israel volviese a florecer en los días de Cristo había una muralla y había un templo que lo comenzó se comenzó a hacer en los días del profeta Ajeo y lo terminó de engrandecer Herodes el Grande pero gracias a la labor y la restauración de Neemías aquel gran patriota que no se cansó y nosotros no nos podemos cansar yo estaba mirando la directa hoy de de Luis Denner hablando de la vida de la familia Maceo más o menos lo que yo dije por arriba pero un poco más detallado porque él tiene más tiempo su directa dura como una hora la mía dura 10 minutos y Denner es un buen patriota es un hombre muy preparado son los hombres que Cuba va a necesitar en el futuro y no podemos cejar en el empeño de ver libre a la patria bajo ningún concepto nosotros tenemos que seguir alguien me escribió ahí y me dice que que por qué no por consenso no nos anexamos a la Nación del Norte porque para anexarnos a la Nación del Norte tendría que morir el patriotismo y tendríamos que llegar al parque Maceo en La Habana en aquella estatua ecuestre que hay allí porque tú sabes que Maceo está de espalda a los Estados Unidos porque Maceo era antiimperialista Calixto García estaba de frente a los Estados Unidos porque era pro norteamericano y Máximo Gómez también estaba de frente pero Maceo estaba de espalda porque Maceo era antiimperialista él dijo sería la única vez que yo combate del lado de España el día que los americanos vengan aquí y tendríamos que arrancar la estatua de Maceo de ahí y hacerla polvo y botarla y yo creo que nunca más podríamos leer la obra martiana porque Martí era un antiimperialista o sea la gente tiene una confusión con estos temas no es que odiemos a los americanos ni a la patria norteamericana ni al pueblo de Estados Unidos no amamos todos los pueblos del mundo sentimos respeto y admiración por la patria americana pero ellos en su país nosotros en el nuestro nosotros no somos anglosajones somos hispanos nosotros tenemos una cultura y una idiosincrasia y una historia trazada y tenemos hombres que son la luz guía de nuestra patria de nuestra república hombres que tenemos el deber de honrar mientras vivamos nosotros y todas las generaciones que vengan hombres que soñaron con construirnos una fortuna que es esa patria hombres que lo dieron todo que lo entregaron todo hombres que en ocasiones parecieron más padres y más madres que ciudadanos y fueron más patriotas y más madres y fueron más patriotas que más madres y que más padres porque la madre de la patria cubana Mariana Grajal entregó 12 de sus hijos a la causa de la libertad el niñito con 12 años viendo como como el general Maceo moría y le dijo y tú que Luis se llamaba Luis Maceo y tú que mira empílate para que cojas el machete para que luches por la libertad de tu patria y José Maceo cayó en Loma del Gato allá en Santiago de Cuba y Maceo cayó en La Habana y cuántas hijas Mariana perdió de enfermedades de fiebre amarilla en la manigua huyendo lo que los vices pasaron por dando esa república tú no te imaginas tú no te imaginas mi hija descalzo con los pies llenos de yayagua amarrado con zapatos de yagua y bejuco comiendo en jícara palmito tú sabes que el palmito es el corazón de la penca de la palma bueno eso es lo que comían los mambices y el café que se comía se tomaba en la manigua porque no había recursos era platanillo con guanina y con palmito y molía ese era el café que tomaban los mambices eso era lo que los mambices pasaron para que tú tuvieras una patria imagina imagina que canducha figuerero te dio la bandera nacional y tú sabes con que hizo canducha figuerero la bandera nacional porque no se podía tener la bandera porque se conocía la bandera pero tenía que estar oculta porque España te fusilaba igual que igual que los comunistas la bandera ese muñequito del Pidio Valdés donde el hombre de Puerto Rico viene en el barco y tiene la bandera cubana escondida y al lado de la Puerto Rico eso era verdad España te cogía y te fusilaba si te cogían con una goya en el machete que era el símbolo de guerra te fusilaban si te cogían con con un revólver te fusilaban si te cogían con un rifle te fusilaban no podías tener ni arma y lo que los mambises pasaron por darnos a la república para nosotros terminar anexados a la bandera americana será mejor hundirlos en el mar entonces entonces habría que cantar la canción de Pablo Milani Canducha Figueredo tejió la bandera con su ropa con su ropa cogió su ropa se cortó su vestido y bordó tejió y confeccionó la bandera aquella que Narciso López trajo en 1852 que lo fusilaron en Cárdenas la historia de nuestra patria es una historia grandiosa lo que pasa es que los comunistas la secuestraron para que el patriotismo no hirviera en ti yo podría pasarme la vida entera hablándote de todos todos esos menocales que se murieron todos en la guerra eran como 20 menocales y todos dejaron la vida luchando por tu libertad tú no sabes nada 70 y pico dominicanos murieron en las tierras cubanas no me alcanza la directa porque el video no lo puedo mandar pero después te contaré con calma ok chau chau Gracias por ver el video.